¿Qué es lo que se llama la Guardia Urbana? Porque todavía no salió a la calle y estamos abriendo un concurso en los próximos días para incorporar personal a una nueva unidad vial, una Guardia Urbana vial, porque si bien la estrategia siempre ha sido abordarlo desde la UF, desde la Guardia Urbana, ahora entendemos que se puede intentar de esa otra manera y que se pueden complementar. Es el anillo digital, es los cosen alerta, siempre estamos sumando, siempre estamos pensando en hacer más y nunca nos escudamos en las competencias, en las incumbencias, que es cierto, del gobierno provincial o no. Así lo que hacemos es articular mucho con la policía, todo lo que se pueda, no nos cansamos nunca de intentarlo y hay buena predisposición de los agentes de la policía local, que tienen también sus inconvenientes. Y un paso muy importante es lo que, el accionar de la justicia y la presencia de la fiscalía en la ciudad, fíjate hablábamos recién del edificio, eso va a ayudar mucho. En el edificio está proyectado un lugar para la fiscalía, eso también nos puede ayudar y la idea también siempre es trabajar en comunidad, por eso el Consejo Ejecutivo y Consultivo de Seguridad, que vamos a seguir invirtiendo y seguir haciendo porque sí somos conscientes de que es una prioridad para todos.